hola suizas y aquí viene un vídeo rando porque no sé qué grabar y no quiero que el canal de chris xd se muera así que es mi deber así que no sé qué decir vamos a hacer un doblaje random a ver qué les parece mientras ustedes disfrutan mi sensual voz mientras yo sufro en silencio así es ok empecemos porque ligeramente no me acerco al micrófono y empiezo a hablar no sé despacito porque no empiezo a hablar despacito mientras te acaricio lentamente el cuello mientras mis suaves labios besan a no soy un escaleto que imbécil no manches wey no manches lo siento se me había olvidado que era un esqueleto si es cierto soy sans aunque en el fan el fandom lo haya puesto humano puede ser válido no lo sé tú imagíname como a ti te guste así que no sé dónde estábamos así la verdad me quedé sin ideas la verdad me quedé sin ideas y no sé qué decir a ver algo que ustedes quieran no sé dejen abajo en los comentarios lo que quieren que yo haga o lo intentaré o algún cómic que me recomienden no sé la verdad no sé la verdad no se me ocurre nada random sólo espero que gocen demasiado mi sensual y profunda voz de macho créeme si te tuviera aquí conmigo te acariciaría te pisaría estaría y entregaría todo mi se me olvidó ah soy malo para improvisar lo siento pero sí no sé en fin si quieren algún vídeo o algún audio de sans pues no sé solamente dejen abajo en los comentarios qué es lo que quieren que yo grabe aunque sea un vídeo audio un audio vídeo no sé cómo se pronuncia pero bueno si quieren que haga un vídeo de mi voz adelante ya sea una historia random como ahorita en fin o en fin no sé pasen la mejor noche de sus vidas sayonara nos vemos pronto bye